Se celebra el combate de Montevideo, 205 años del combate de Montevideo. Para mí es un placer nuevamente estar acá en Misiones, acompañando al director del Liceo Naval. Ustedes han visto recién la convocatoria que tuvo esto. Para nosotros es fantástico estar juntos, conmemorando este nuevo aniversario de la Armada. Y aprovechamos esta circunstancia del Día de la Armada para entregar el uniforme a los cadetes del primer año del Liceo. Así que justo también por eso estamos muy contentos y realmente asombrados por esta convocatoria popular. Realmente muy lindo. Bueno, ¿y en un marco con el río Paraná? Por supuesto, por supuesto. Bueno, consultarle, ¿cuál es la situación hoy de la Armada a nivel nacional? ¿Cómo están? ¿Siguen habiendo aspirantes? ¿Bajaron, subieron en cantidad de gente que aspira a entrar a esa fuerza? No, creo que la situación es relativamente normal. Todo dependerá de las asignaciones presupuestarias que tengamos. Pero creo que es un año normal. Tratamos de mejorar siempre la calidad de las personas que ingresan. Misiones tiene un, mejor dicho, este Liceo, tiene un cuerpo de cadetes muy grande. Casi 400 chicos. Así que creo que cumple una muy buena misión. Creo que formamos buenos argentinos. El grupo humano de oficiales y de personal docente es fantástico. Así que los padres tienen que estar muy contentos de mandar a los chicos aquí, ya que la formación es integral. Creo que formamos buenos alumnos y buenos argentinos en definitiva. Gracias. Gracias.